Después de más de 10 horas, los bomberos han logrado rescatar a este chico. Tiene 13 años, se había quedado atropada en un hueco muy estrecho, entre dos paredes. Al principio, bueno, pues vio, intentó salir, pero vio que no podía moverse, así que los bomberos optaron por derribar cuidadosamente una de las paredes. No ha sufrido heridas, como ven el rescate ha salido bien, lo que nadie sabe es cómo pudo meterse ahí. Gracias.